¿Listos? ¿Listos? ¿Maria Concepción? ¿Presento? ¿Maria del Carmen Gallegos de la Hora? Presente. ¿Norma del Carmen Horacio González? ¿Luz del Carmen Martín Prato? Presente. ¿Llamentela de la Torre Carvajal? ¿Y Héctor Medina Nobles? Presente. Bueno, estamos nueve de los once integrantes de las comisiones colectivas, por lo tanto hay complejas. Gracias. Punto número dos, propuesta y aprobación del orden del día. Punto número tres, bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de Edilicia del Reglamento de Ciudadancia. Punto número cuatro, presentación, discusión y en su caso aprobación, en lo particular del Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Detección de Morales Estadísticos. Punto número cinco, punto salios. Punto número seis, el surano. Quien esté de acuerdo con el orden del día, favor de levantar su mano. Y le damos seguimiento al punto número tres, bienvenida por parte de nuestro Presidente. Bien, gracias. Bueno, vamos a entonces trabajar. Ya lo escribió la regidora Miriam. Vamos a revisar. Bueno, el siguiente punto es el punto número cuatro, presentación y discusión y en su caso aprobación, en lo particular de este reglamento. Bien. Estoy viendo que otro reglamento va a haber terminado. ¿O si no tienen los reglamentos? A ver, con los reglamentos. Este, pero está revisado en el Sistema Municipal. Ya hay un agonismo. Este... Sí, porque la de tarde lo tenemos, ¿verdad? No, no. No, no. No, estaba bien. Le dije, oye, el reglamento de... Sí lo teníamos porque es el que aprobamos en lo general y lo tenía. Sí. De todos modos, ahorita ya me lo traen. ¿Lo tienes? ¿Tú lo ves? Por favor. Es de... Oye, trae el reglamento. El Sistema Municipal de Corrupción. Sí, es ese. ¿Todos? Sí. A ver. ¿Lo tienes determinado, profesión? Ya. Ah, me sacó la reglamento. Una, dos. Ocho. 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 Bueno. Voy a... Este... Como... Retroalimentando lo que debemos trabajado del reglamento. Es que... Lo probamos en lo general. Por ahí platicábamos ya que este tipo de... Este reglamento lo que viene a ser... Este Sistema Municipal de Corrupción que se pretende conformar. Que no es para investigar. Simplemente es para... Eh... Nos damos cuenta de que hay una percepción de un delito. O de una falta de visito a un servidor público. O de un acto de corrupción. Lo revisa... Este... Este comité anticorrupción. Y lo delega. Aquí lo delega. Ahora, si es un tema de un delito. O sea... Si... 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 Y también... Además de... Si... 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 Ahora bien, ese mismo comité tiene que también trabajar en cómo se va a llegar de todas las solicitudes o todas las quejas que puede haber, mediante deduzones y por eso que también transparencia que está dentro de ese comité. Recordamos pues quién es el comité, que es el presidente municipal, que es un presidente del Consejo Municipal, un ciudadano, un integrante de la Comunicidad de Transparencia, el síndico, el titular del órgano interno de control, la titular del órgano de transparencia y un secretario técnico. Son los que la propuesta era ella, esa, y vienen las atribuciones de cada uno. Hacíamos dos recomendaciones, dos notificaciones, también así que eran que parte del comité, el secretario de Teju que no fuera el ciudadano, ¿no? ¿Eso ya es correcto? El secretario no podía dejar. Así es correcto. Y el tema de cuando haya, de que el presidente no tiene votos al gancho, ¿no? Porque no son pares, pues también, entonces se le optamos también para que no vaya, de repente, a su momento dado, a ver una decisión que atrevemos el presidente municipal, los presidentes, o también el presidente del comité, que puede ser propio integrante y pueda irse por nuevo para los trabajos, para poder hacerse tapar. Entonces, también se le optamos en la fiesta. No sé si usted lo revisaba, si lo trabajaron, que sí, yo creo que sí lo trabajaron, si ella le apreta una propuesta que la podemos integrar al reglamento. ¿Ya no lo está entendiendo ahorita? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y también, recuerden que habíamos explicado una fecha, un miércoles, nada más que cuando vi ya la agenda, pues también ya estaban las de la sienda y todo, entonces ya no quise meterlo ahí. Lo pasamos para el día de hoy. Este, bueno, aquí están. Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Recordamos, pues, que este, esta propuesta de reglamento, lo hicimos de parte de otras, pero también las transparencias están tenidas después de todos esos temas, y nos mandan bien su auto de parte del Congreso, que es, después de la verdad, tenga este tipo de reglamento. Ya está entregando cómo es un quedo con todas las ideas de la otra sesión, de la sesión pasada. Gracias. Es un reglamento muy corto, digamos, económico, por el tema de los artículos, que eran 19 artículos. Este, no se ocupa más, ¿no?, el reglamento, porque al final lo que cuentan nosotros, o este reglamento, lo que no viene a hacer, o la integración de todo, que, insisto, no viene a investigar, no viene a instaurar procedimientos, no viene a hacer nada, simplemente va determinando, así es. Obviamente, si nos apegamos a, hay una ley estatal, y hay una ley federal también, que le dé a la discusión, entonces nos abrimos a todo ese tipo de reglamento. ¿Quién falta de reglamento? ¿Quién falta de reglamento? Y en la parte fundamental viene el artículo 1.1, que es el presente reglamento de total público, interés social y de la educación general, tendríamos un proyecto de establecer el sistema municipal de intercomunicaciones municipales de Fla, en Félix, así como regular su coordinación con el sistema nacional y estatal de intercomunicaciones, con el propósito de que las autoridades competentes, por eso insistía, puede ser cualquier autoridad, Prevengan, detecten, investiguen y sancionen las faltas administrativas y hechos de corrupción como fundamento. Bueno, ya había un poco de la población. No sé si hay alguna consideración. ¿En la gente se pueda? Con esto, bueno, estamos dando un paso importante en todo el proceso de estos temas que de repente parece que no se resuelven, pero se echa la bolita. Y lo digo en las administraciones, no lo digo en un momento especial. Y, bueno, por eso ya venimos a comparecer y a poner orden. ¿No? ¿Qué bien es ustedes? Este comité dice que no investiga. ¿Qué es el que detecta y lleva el caso a la autoridad? ¿Qué es el que detecta y lleva el caso a la autoridad? ¿Cuál es el que denuncia y es más grave? ¿Ante el funcionario que les conozca o manejo? Y dice que sí, pero no hace nada. No hace nada, ¿qué sigue? Sí, inmediatamente detectamos. En el primer momento detectamos que no se ha avanzado. Pógenos conmigo, ¿no? pensar que hay una queca en la denuncia de lagartas, con videos, lo que ustedes gusten, donde hay ser un público que está hablando. Entonces, ya hay que hacer todo el procedimiento administrativo. Y conmigo, bueno, si se suma al público derecho, tengo que presentar la denuncia o representar la elegancia. Y me explica, sale un acuerdo desde ese comité, el círculo tiene que presentar. Y si no lo presento, bueno, pues al final aquí también, aquí mismo, hasta un proceso que se llama el responsable para mí. Pero aquí lo importante es detectar y tratar de dar seguimiento, ¿no? Como David dice. Porque antes, insisto, vas abajo, a la forma vas a hablar de un acto y mucho menos se va a seguir. Ahora ya hay un control de cuáles son los temas que están determinados. Y obviamente para todos hay legislación, ¿no? Por eso es que nos salimos a leer estatalismo. Obviamente, cuando un servidor público no hace caso, o hace caso viso a alguna, alguna recomendación de parte de este comité, el órgano electrónico va a necesitar cosas que va a sancionar. Y si tampoco habla la pregunta interna, bueno, pues el presidente no hace falta. Y si tampoco el presidente no hace falta. Bueno, si ya hay acciones, va a hacer un congreso, ¿no? Dentro de su político. Entonces, esperemos que no pase nada de eso. Pero sí hay ya, insisto, un instrumento que pues ya viene a, o sea, dar un corto a la presentación de estos temas. Las medidas que se tomen según el caso, según la realidad del caso, ¿de quién van a depender? Porque bueno, hasta ahorita, hasta donde no estoy enterada en otras administraciones, y aún en la presente administración, los casos que se han detectado grandes, simplemente se separa el cargo de otra persona. O sea, pues así, tan tranquilo que se fue. Entonces, yo pienso que por eso, los que están haciendo algo similar, lo siguen haciendo porque no pasa nada. Sí. Sí. Sobre todo, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Que quizá necesitaba más, quizá necesitaba un procedimiento administrativo donde no puede ser una visita, o no puede ser una denuncia. Precisamente, precisamente, es lo primero que viene a hacer también es, bueno, por eso está el órgano del criterio de armo, por eso está la estructura, por eso están algunas dependencias que llevan o que llevan esos procedimientos. ¿En cuántos ritmos pueden explicar ahí mismo a ver si hizo esta parte? Por un tema de, pues, de rendición, de cuentas también. A ver si hizo esta parte, por qué no se levantó, no se levantó porque era así. O, se negoció. ¿Por qué? Porque al que le contra la pata no estaba bien una acreditada. Pero, al menos, hay justificaciones. O, ¿sabes qué? Sí, cierto, no se presentó. Ah, sí. Sí, claro, caso. Hay que analizarlo. Y, inclusive, este, lo que viene a ser, es que, en este contexto, es, en este contexto, es, en el futuro de la problemática, derivas y das a nivel, ¿no? Incluso también, si no nos llega al caso, por medio de una denuncia, o por medio de un tema anónimo, o una llamada, o algo, este tipo de reacciones, pues también, en este momento, puede revisar la petición con la dependencia, ¿no? A ver cuáles son las prácticas administrativas que ven y determinar, ah, en obras comunes, por ejemplo, este acto, o esta petición, de algún momento, se puede prestar a un tema de corrupción. Entonces, vamos cambiándolo. Entonces, vamos a pedirle a la condición de, a alguien que respecta, de otros periodistas de regidores, o a la otra dependencia, que cada vez el que sucede que sea más claro, ¿no? O que no las tengan de tan chiquitas. O el que discute y el que den permiso, y el que discute, no sea la misma persona. Es decir, de verdad, pues, los casos, así es. Yo considero, en algunos, algunos apartamentos de este artículo, algo que le interesa, Lo interesante es que antes de hacer un informe de lo que se está realizando y de este último que menciona Alfredo, se tiene la facultad de decir, necesito que revises este procedimiento para clarificar, poner esos cambios. Aquí, con la importancia, es que es parte del trabajo que realmente les impone que iniciamos con este proceso, con este proceso que ya lo habíamos iniciado, vamos aquí y va aquí desde César Bones, o sea, que todos vayan quedando cerrados para que exista la claridad, que no quede ambiguo, habrá procedimientos que requieran más tiempo para que se vaya viendo un par de César Bones, aquí lo marca cada tres meses este comité general de César Bones, obviamente aquellos involucrados, a ver cómo vas, o tal, o ya lo que te toco a ti, te toco, venme a decir una cuestión de informe, que se entregue, o sea, que el comité entregue al término del interés, porque yo lo dije, o sea, que se entregue al término del interés. Se dice, se dice tres meses como obligatorio, pero después, después llegamos, después, cuando hay un caso normal, ya se sabe que dicen, así es, es lo que nos modificamos. ¿Hay algún formato para hacer el señalamiento? No hay. No hay. Es lo que nos empezamos a enseñar. Es lo que nos quedamos a enseñar. Ah, sí, es lo que nos va a enseñar. Sí, porque si se está informando, bueno, un ciudadano que vea una situación que no es correcta, la puede señalar, vamos a decir, ¿verdad? O sea, cuando menos describir, y en esa forma, un seguimiento a qué corresponde, como dices, ya está todo, como dice el cárcel, la frustración es que a veces pasa todo, se parece que no pasa nada, pero también la frustración es que a veces no tenemos todo conocimiento por qué pasa lo que pasa. Técnicamente puede ser más saludable que pasa en una forma o en otra, y no tenemos toda la información, nos quedamos con una película, con la realidad o con un escena, pero hay que tener procedimiento. El que es que también decimos, no, no pasó nada, no, sí pasó. No pasó lo que yo quería, no pasó lo que no esperaba, pero pasó algo. ¿Por qué? Porque técnicamente a veces hay cosas que se sanan de una forma. Y que hay que revisar, y también la parte jurídica juega mucho, la parte administrativa. Es que son muchas formas que hay que conocerlas para saber hasta dónde, desde el principio a fin, cuando ya pasa con nada, casi. Y tener toda la información nosotros, sino una parte. Gente, algo importante es que el ciudadano sepa cuando le pasa algo, cuando conozca el tema de un considero público, sepa dónde puede. Porque la gente nos llega y nos lleva una denuncia o con quién me quejo, ¿no? Entonces ahí van a los pobres, la pobre gente, ¿con quién se va a ayudar? Así es. Entonces, yo creo que sí, este parte de los trabajos del comité tienen que primero sentar las bases, ¿no? Claro. Que esa parte del objetivo es, a ver, primero, ¿cómo nos vamos a alimentar la información? Entonces, ah, pues, hay que ver, ¿los buzones funcionarían? Puede ser, ¿no? Hay que verlo, definitivamente. Otra, bien, puede ser, bueno, que todas las dependencias sepan que cuando se presuma, cuando llega alguien a rejejarse, y algún servidor público, la dependencia del comité va a estar. Y que todo el mundo conozca, ese es el primer carcamiento. Y ya de ahí sigue, obviamente, esto, aquí va a estar toda la información. Obviamente, ahí les va a ser privado, no se va a transitar la información. Porque ahí mismo se van a ir votando los que sí hay, digamos, elementos, a los que no también. Ahí va a haber todo el tema de la discusión, ¿no? ¿Con qué? Con los elementos administrativos, jurídicos, estadísticos, bueno, con todo. El tema de discusión de la policía, ahí no. Porque ya tenemos órganos, este, nosotros internos, tenemos órganos de control interno, tenemos el disciplinario, y tenemos una condición judicial, no hay justicia, que ahí sancionamos a los enemigos. Por temas de discusión y todo este trabajo. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer unas observaciones. Obviamente, se supone que yo una vez, ha hablado, o utilizado, o lo tenemos, pero, este es el tema. Se van a hacer algunas observaciones de los niños, que tienen otros técnicos, en las secciones técnicas, como el caso de que vamos a cenar tantas de esas, pero si hay alguna necesidad de hacerlo antes, obviamente vamos a hacer una desesperación. La segunda, ya son las de mucho recorrer, es una observación, suelen ser, por supuesto, suelen ser todo solo, no saben si es el único, o lo tiene que ser. Hay algo de la que me sigue. Pero también, si lo va a abrir, o tiene el orden a abrir, y cada pano, porque es correcto hacerlo, digamos, cada semana, y no estar a cada mes, porque sería una situación infecha, inmediatamente de trabajar. Y también, lo correcto sería que fueran no menos de dos personas, porque si a mí me toca ver, y es una situación dentro de la tendencia, pues a mí me toca verla, entonces, si me toca verla, y fueran mínimo dos o tres personas, que vayan en conjunto, a ver lo que quieran. Y la otra sería, en donde se vea dos personas. Son temas muy evidentes, porque a lo mejor, una dependencia, hay una que está dentro de esa misma dependencia, pues alguien va ahí, dependencia de los usuarios. Entonces, hay que verlo. Sí, y lo hiciste por el clavo. Parte de ese comité, tiene que ver esos lineamientos. Esas cosas que, bueno, eso ya no lo comete, como, y ya, ¿te hiciste dos tres elementos muy buenos? Entonces, creo que se propone, pues el anulador, para resportar, para la situación, se va a tener claros, son también, el cámaro. Que no tenga que tener, es que el problema de ahí, de las nubes, que le danse un minuto a quien está levantando, y después hay repercusiones. En la nube hay un registro, y lo está subiendo, y después hay repercusiones. Por eso mucha gente no se anima a denunciar situaciones, porque hay repercusiones. Entonces, yo creo que tenemos que cuidar a la gente para que sí denuncie, para que sí tenga, porque si siempre vamos a estar girándolos, esa gente nunca va a ser denunciada. Y tenemos problemas muy grandes. Lo que tenemos es que cuidar a la gente que denuncie, que sea realmente anónimo, y compruebas, nada más. Pero bueno, porque si no, no va a salir de nada, un poquito de anticorrupción, cuando alguien tiene que decir quién es, por qué lo hace, quién lo hace, quién es, su familia, quiénes son sus hijos, para que al rato, tengan repercusiones. Yo creo que la persona que denuncie, se le cuide más que no. Yo considero que el éxito, conocido con China, va a ser el instrumento que regala la información, porque el instrumento, una vez que se valide, donde te dice, si no el nombre de la persona, anónimo, pero con la información adecuada, se le da valoriza la información. Sabes que dime a qué horas, a qué momento, a qué dependencia, todo. Entonces la persona, a la información, dice, ah, caray, si la persona te tuviera, oye, es que no lo hago, bueno, ahí es donde empezamos a ver. Claro, porque también puede haber gente que quiere tener empresarias con alguien que está dénico, entonces, por eso sí hay que cuidarlo, pero con estas explicaciones muy directas de cómo, cuándo, por qué, y en dónde. que tengan todas las pruebas, y sí, hacer, dar ese movimiento oportuno, sino, la gente, por eso ya no confía las discusiones, la gente no defensa, porque sabe que no pasa nada, o, que por eso, un título, sí pasa, hay repercusiones particulares. Entonces, sí hay que cuidarlo muchísimo. Eso es lo que pasa. Aquí en el reglamento, no se puede proponer propuestas, no se puede proponer propuestas, realizar propuestas, de coordinación, pero aquí, lo ponemos en el artículo 1. O sea, eso es de redacción, pero claro, pero sí, sí verlo, porque si no nos veíamos, aquí falta el coordinador del sistema estatal, aquí también, en el 19, sí, ese coordinador, el coordinador del sistema, que se ha aprobado, o así falta el, este, por aquí y otra, y acá, pues, en este otro, ya en el 2, aquí en el artículo 12, las atribuciones, las atribuciones, de los integrantes del comité, sería, ahí también, cuáles son sus atribuciones, que queden muy específicos, y también, ellos se tienen que cuidar, porque si no, también al comité, es caso, o sea, cuidar a nuestro comité, que sea, muy, muy cuidado, y aquí, presentar, no entiendo, presentar propuestas, y recomendaciones, en el pleno del comité, entonces, cuál es, presentar propuestas, y recomendaciones, en el pleno del comité, o sea, las propuestas, van a quedar aquí, o sea, no es un pleno, es en el comité, al comité, sí, sí, y lo que se refiere, prácticamente, es por ejemplo, de ustedes, ¿no? bueno, yo me di cuenta que, otro nombre de los señores, yo me di cuenta que, en la sección de distancia, los espectadores, no se presentan, no se presentan, no se presentan, los espectadores, ok, entonces, mi propuesta es, que se hagan credenciales, pues, no, la presentes al pleno, al comité, al pleno sería, al pleno, bueno, el pleno es como, lo usamos como el ayuntamiento, pero el pleno puede ser, el pleno, el comité, es como, de la comisión, al pleno de la comisión, de la comisión, no se presentan, es por la forma, de la comisión, para escribir, bueno, pero sí, sí, así que, le hagan claro, lo que es el papel, si no, el comité va a creer, que tiene opciones, que presentan, sus propuestas, de la comisión, entonces, creo que sí, tendría que, decir, el pleno, de la comisión, o como se está llamando, los integrantes, del comité, del comité, del comité, del comité anticorrupción, no más que sí se le agregara, porque sí, queda como, yo puedo proponer directamente, si soy del pleno, de esa comisión, puedo proponer directamente, del pleno, del pleno, del pleno, del pleno, del pleno, que se les hace bien fácil, nombrar a un, a un suplente, y la verdad es que, en un tal punto, lo tendrá que cumplir, Miriam, lo vimos, en el comité de feria, o sea, todo el mundo mandaba, al presentante, y no se le toma, la formalidad, eso es el caso extremo, pero si realmente, no les interesa, para qué están en el comité, porque, porque marca la ley, que está, pues que esté, pero entonces, no se les está dando, la seriedad, que debe ser, había regidores, que se mandaban, al comité de feria, sus representantes, quién, quién sabe, o sea, no hablo, de nosotros, que estamos, pero cada quien sabe, entonces, no está funcionando, no crees bien, porque si nos pasaba, en el comité de feria, no funciona, porque, porque no ha, en realidad, no es el momento, pero particularmente, yo se dirigía, en un comité, con Manuel, y con el secretario, yo le vi, muchas, muchas, en este año, específicamente, pero, pero es por eso, hay oportunidad, de mandar un suplente, y siempre mando a alguien, y a quien sea, o sea, no, 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 yo creo que si, de verdad, no, yo creo que si, tendría, oportunidad de mandar un suplente, a mí, que con una justificación, tenga, lo sea, yo creo, pero no sé, porque si no, entonces, dame de cuenta, que no estamos dando importancia a esto, lo vimos en la pasada, y nadie le dio importancia a esto. Sí, lo que pasa es, dice, que tiene que manifestarse, compromisos, o sea, compromisarse, tenerlo como, como una responsabilidad, llevarlo a la sociedad, porque para eso, lo estamos haciendo, lo mismo estamos haciendo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, por eso, pues ya sea que se, que se hacen presentes o no, eh, ponerle la rapida, de que, de que, su presencia, es indispensable, porque, es igual, sí, mira, estamos hablando de, uno servidor público, entonces, que tengan la obligación, creo yo, que tengan la obligación, es decir, si no, entonces, no está en la normalidad, casi, casi, que, yo, ese punto, lo quitaría, desde la vez pasada, hice la observación, así es, ya es que, nada más, el presidente municipal, puede, por sus actividades, nombrados, y, no sé más, y si no, que se sesione en la noche, y que se sesione, o sea, la verdad, es que se le dé seguimiento, puntual. Fíjense que, sí, concuerdo, porque, tengo un punto, con Machito también, el asunto, tiene que ver, esto, con un tema de sintaxis, también de reglamentos, ¿no? Que, para cumplir con un tema de foro, ¿no? Porque establecemos, establecemos al principio, cómo se interna el comité, y, la mayoría, más uno, la integración, entonces, también queremos, con esto, salvar, el tema de los foros, pero, también creo, que tiene que ver, responsabilidades, de los servidores públicos, para la necesidad, yo no tengo ningún problema, y lo digo, bien, que, le ofrecer, las humanidades suplentes, no afecta, ni beneficio, ¿no? Aquí, las otras, y obligamos, o el TBC, más, el otro, que, si hablan las siete y media de la mañana, y vas a ver, o sea, que, si, si hay responsabilidad, el servidor público, aquí va a estar, si no hay responsabilidad, el servidor público, que se levante un acta administrativa, que no tiene responsabilidad, a sus obligaciones, porque esto, detrás, entra dentro de sus obligaciones, ¿no? Sí, y además, también tiene que ver con, no creo que, se vaya a manifestar, por un tema, de todas sus suplentes, algo tan importante, pues, que tenemos que estar, sobre todo, por temas delicados, creo, tan solo, tan solo el pido nombre, te das, como una, una responsabilidad, tienes que estar ahí, entonces, este, yo te insisto, yo digo que, si no lo quitamos, no pasa absolutamente nada, no, así es, no, y, y, en su momento dado, que al ser muy leal, tú así eres, no se admite sujetas, hasta en tanto, de caso necesario, este, urgente, que te estés, claro, 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 capítulo 2, digo, de alguna manera, menciona, son muy distintos, después, que en el servicio público, lo siguiente, legalidad, no pretende, aclarar, imparcialidad, eficacia, autenticidad, profesionalismo, eficiencia, equidad, transparencia, autenticidad, integridad, competencia, por medio, capacidad, disciplina, ética, inclusión, o sea, esto, en cualquier, labor que estén desempeñando, y esto, el comité, va a ser, una labor, más, agregada, no, no es, bueno, lo tomas, o no lo tomas, si quieres, como quieres, va a ser, una de sus, labores que se tiene, que llevar a cabo, con todas estas tareas. Sí, yo creo, lo de, lo que se me creó, la chichita, sí, insisto, si no, si dejamos, como es esta parte, salvamos de repente, algo, que puede ser, si vemos, no encaiga, el asunto, el asunto, que todos manden, sus, sus, re, y que los temas, no se tomen la seriedad, o sea, en fin al cuenta, se va a ser. Entonces, ya añadiría, que tendrá que levantarse, un acta de falta, o, que se justifique, no bien, si no, se levantará un acta, y si se, no es justo, no es justo, que la gente se esfuerza, en denunciar, con miedo, con todo, y que la gente, no llegue, no llegue, porque hoy, no, 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 en un compromiso, más, no van a decir, eso, o sea, para decir, porque, estábamos, un grupo, 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 pero, bueno, ver, quién está faltando, y si, 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 si es concurrente, su falta, a estas situaciones, si, hacerlo, ya me hace, porque estás hablando, de algo, sé, entonces, al mundo, pues, si no le damos importancia, estas cosas, de veras, no va a funcionar nada, yo creo que, el horario que en la mañana, afecharía, a los que tienen, un trabajo, fijo, que tienen que asumir, que tienen que ir a chicar, que no funcionaría, pues, por el horario, pues, también, por sacrificarnos un poquito, y en la noche, si, ¿cómo va a ser todo? Además, que se les suma, un ciudadano, entonces, también hay que, como socializar, qué horarios pueden quedar bien, yo creo que sí, ¿qué les parece el régimen de, como de tarea, revisar, cómo podemos, cobrar ese artículo, para que te manifiesto, si es como una obligación, estamos dentro de eso, ¿no? Sin instar, la renta subvencia. Si no, no va a servir, hay que poner, una locura, si no, no va a servir, la verdad es que, me damos tan fácil, cuenta la página, y como no es nuestro problema, según esto, pero es nuestro, o sea, lo aprobamos como que no es nuestro problema, y ese es nuestro problema, que funcionen las cosas, evitar la corrupción, y estar en un punto de la situación, pero bueno, adelante, yo creo que sí, habría que revisarlo, el problema de una pregunta, en el artículo 3, en el punto 9 de lo 7, me supongo que este es un lugar, es decir, el sistema municipal, anticorrupción de Balajati, yo te llame más, informarlo, directamente, el sistema municipal, pero no es este, el municipio de la provincia, ¿dónde? en el mundo, en el artículo 3, porque se remite, hay que cambiar, en el artículo 3, en el artículo 1, 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 ah, sí, yo creo que lo sacaste eso, hasta esta parte de él, y le ponen aquí, llegan al artículo 3, y luego viste atrás, artículo 3, igual, y la segunda parte de él, creo, sí es decepcionante, quiero comentarlo, no, nosotros, ya, recibimos una idea, que no nos responda, y debemos tratar, la dependencia, o la persona que corresponda, si por algún motivo, no hay sentimiento, o parte de esa dependencia, y no hay una identidad, que es policía, en la realidad, significa que ya, 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 claro, este, nosotros, como un comité, tenemos un desarrollo, porque nosotros, no hagamos, castigo, la de un nuevo periodo, pero si, de vuelta, porque si no, entonces, no va a ser, ganado el comité, y necesitamos, como comité, tomar una decisión, que es lo que va a, 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 es decir, cuando detectas, algún tema, de denuncia, de corrupción, de reducción de cuentas, que no vienes cuenta, no es bien, de los ciudadanos públicos, y, este comité conoce, y determina, delega a quien debe, de regalo, ok, y no lo hace, es cierto, este comité no tiene, para apuntar, para ir más allá, pero si puede hacer, conocimientos, puede hacer, señalamientos, les seguro que, va a ser un chambre, eso si lo vestir, las apuntar, es decir, este comité, viene a ser, como un tema, como el vendugo, pero sin el hacha, pues, viene a señalar, viene a ver las cosas, y el cliente trabaja, no trabaja, ¿a dónde crees? pues, por ejemplo, no hace, y les hace en pleno, se hace como una, un tema, una recomendación, pública, o a la presidenta, el señor público, no es esto, si, se puede hacer esa parte, es lo que, hasta ahí, nos deja la parte, esta literal también, no es lo que, así es, para el comité, es una esperanza, para el ciudadano, para el gobernante, en turno, de todos los partidos políticos, y sin partidos políticos, para que, se le dé certeza, a algo que está sucediendo, y se pueda corregir, ojalá que esa hacha, si se utilice, y no por el comité, sino por el comité, y corresponda, de verdad. Muy bien, este, una, otra, estos, entonces, no sé si les parece, este, ¿me tenemos la votación? Sí, ya los tiene, ¿tiene obrano, o ya los otros? Este, nada más, nos llevamos, el tema, sí, los, cuando se aprueba un pegamento, en lo particular, nos pasamos una reducción, exhaustiva de ortografía, como ya no se ha dado, la recomendación, la regidora, vemos, ¿cómo cuadramos, o lo hacemos más, enérgico, pues que el servidor público, titular, tiene que estar ahí, vemos, ¿cómo lo cuadramos a parte, si nos dejan, cuadrarlo, pero en ese sentido, que vaya? Tanto la observación, de los otros, como la que, así es, la observación, y el, hoy, el tema, todo el reglamento, este, si les parece, usaremos la votación. Sí, entonces, ¿quién esté de acuerdo, con las modificaciones, que se le hicieron, ahora el reglamento, por favor, de la votación? Entonces, ¿se aprueban, leyeron, para situar el reglamento, de la reglamento, muchas gracias. Muy bien, tenemos seguimiento, el punto número 5, puntos varios. tenemos, ah, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, ¿verdad? ¿Puedo ver, el punto número 6? Sí, yo, eh, no sirve de nada, este ácido, pero, cuando no se les da, sentimiento, de importancia, me tocó ver, como, en la comisión, de, de los giros extinguidos, se les pide la autorización, a la gente, de que pongan donas, cuando, Carmelita, después también, hicimos la observación, a la presidenta municipal, donde las donas, no deben ir en el centro, hay un reglamento, que las donas, no pueden ir, en la, finca de frente, de la presidencia, está una lona, donde próximamente, habrá un auto, y se autorizó, entonces, en plenas fiestas, cuando viene, tiene que ir afuera, tenemos cosas así, o sea, ¿de qué sirve el reglamento? ¿Para qué es como reglamento? En, en el centro de la ciudad, está prohibido, colocar lona, los primeros, que colocamos lona, fue el ayuntamiento, con el de las candidatas, donde esta esquina, está una, y la puso el ayuntamiento, la puso, no la pusieron ellas, y le pregunté, al dueño del entorno de la iglesia, ¿cuál es el ayuntamiento, que les puso? Y dijeron, cuando hay un reglamento, no podemos nosotros mismos, quebrantarnos el reglamento, porque entonces, ¿a qué estamos dudando? Se pide, ah, autorización, ¿quién vota, con el giro restringido, así se podrá poner la lona? Ah, sí, se puso la lona, no, o sea, en el reglamento dice, no, y no se pone la lona, pero, digo, sí queda muy claro, y es en el lugar adecuado, reglamento y su vigilancia, ¿para qué siguen los reglamentos? Para que se haga, y la vigilancia, para que tampoco suceda, pero entonces, ¿de qué está haciendo? ¿qué? ¿alguien trae su chamba? Para que se haga la lona, perfecto, gracias, ya se ha hecho. Ahí, ¿qué va a hacer? Porque también lo dijimos, y no se exorna, cuando yo se lo dije a mi abuelo, pero no pasó nada, la posibilidad. El reglamento, desde hace no sé cuántos años, y en 12 años, está que no se permiten poner lonas, en el primer cuadro de la ciudad, y dijo, ay, es que no sé quién la puso, déjeme ver, le dije, no, no veas, respirá, todavía estás aquí, porque todavía no vean, porque tenemos que hacer la pieza. No, no, y se retira en cuanto se sabe, pero entonces, ¿qué está pasando? Ahorita la vemos, y queda así como, ya nos enteramos, pero igual pasó, ya se ha enterado, pero sigue. Entonces, cuando pase así, ¿a quién se le va a culpar? O sea, y que tenga una responsabilidad, quien permite, ese tipo de situaciones, porque si no, nos estamos jugando a hacer reglamentitis, de un municipio, cuando los reglamentos no funcionan, no se dan más a seguir. Los reglamentos sí funcionan, los reglamentos son muy buenos, para marcar unos municipios, darle punto, darle orden, darle dos sitios, aquí el asunto es, el cumplimiento, que no recaen los regladores, ni su servidor, recaen los funcionarios públicos, y ningún reglamento, así es que, el mensaje que viene aquí, más de una de ellos, nos hemos quedado claro, porque estamos velando, por todo de esta parte, me quedo yo con su, con su ingitud, con todo gusto, y lo paso, obviamente, a inscripción de mi clase, que tenga más control, el tema de las dones, ¿no? y si bien es cierto, una decisión colegiada, un órgano colegial, que es órganos que es, quiero despejirlo, que se dio un permiso, no se lo dio un funcionario público, en su originalidad, se lo dio un colegiado, que lo detallaron bien, pero va a ser un momentáneo, me parece, ¿no? Pero cuando se desconoce, en el momento, ¿por qué no se dice? ¿Por qué? ¿Cuándo? No importa, pero a ver. Por eso se dio la discusión a esa parte. A ver, la discusión, es decir, entiendo el tema, pero también tiene que ver con, bueno, hay una organización, del ayuntamiento, que si hay una controversia, el reglamento, y algún permiso, bueno, hay un buen orden en esa parte, ¿no? A ver, las situaciones que lo ofrecen, nosotros, no lo ha presentado, porque se nos chispó, pero cuando te das cuenta, pero cuando ya lo señalaste, entonces nos dimos cuenta que no nada más estaba esta, sino que estaba esta candidata y la otra candidata allá, entonces, ya lo señalamos, los dos candidatos, pero no lo quitaron, y el otro, pues, con cada momento lo quitábamos y nosotros abrimos el permiso. A ver, sí, Chacho, pero te voy a decir una cosa, cuando alguien, cuando el presidente, o el jefe de red, que te da los permisos para poner la luna, él mismo les está diciendo que si la pueden poner, pero nunca les mencionó, a ver, señores, este permiso lo están solicitando, cuando, a lo mejor, no todos conocen la situación del permiso, ¿sí? De que no existía, o en el momento se termina, pero si la persona que sabe de reglamentos, y que se dedica a vigilarlo, te dice, en la, en plena reunión, hay una, cláusula donde en la primera cuadro de la ciudad no se permite, vengo aquí a decirles que nos están pidiendo el permiso, ustedes lo autorizan, que es diferente, en el momento pudieron verse les escapar todas las opciones de la situación. Incluso, en este tema es sencillo, ¿no? Se supone que el área correspondiente debe de conocer, o por lo menos tener a la mano el reglamento para conseguir la condición, y el área correspondiente fue la que nos sentimos y no haber filtrado, ¿sabes qué? Pues esto no, ni siquiera pasa a la condición de tiro, o sea, si no unta con el reglamento, pues ni se sube. O aclararles si en el momento esto no está permitido. Si no, se sube y él debe de explicar a los miembros de la comisión esta solicitud, pero en base al reglamento pues no se debe lograr. Sí. Este, igual que entender, lo original de los grandes, insisto, viene a ordenar, pero, y en el no, un ejemplo como es también, el aplastar prohibido hace el evento al tema de la asociación, o sea, está prohibido hacer. ¿Presente? Bueno, está prohibido tomar en la vida pública. Así es, es decir, y no significa que ya es un tema, ya llegamos a temas, este, híjoles, delicados, porque, si no se hace nada social en la plaza, o sea, cómo se hace nada. Exactamente. Exactamente. Porque es la plaza, la sedata. Entiendo que tenemos que discutir o no, pero también, creo que en temas como de piezas, se va bien, pues también hay cláusulas. ¿Se podrá hacer con el cláusulas? Ah, como lo que, o, que hay ninguna utilización, insisto, tiene una autoridad. En este caso, si bien siento que el capítulo dice que no, no va a esto, bueno, lo dice un consejo de giros, está bien, se hace hecho. Si te dice el reglamento, está prohibido hacer eventos en la plaza de armas por el tema oficial, pues, y le damos, por ejemplo, a los votarios, a las CEMO, se le damos ahí, y no se puede, pero se les apoya. Oye, por eso. Y no me lo oponen, las cosas. No, yo no estoy de acuerdo. Lo que tuvo que haberles dicho al comte de giros de giros, es eso. Está prohibido, ustedes autorizan, y eso es el tema, que se les diga a la gente que se informe. Porque, pues, a lo mejor en el momento ni les pasó por aquí que estaba prohibido, ni habrá otros que desconocen, y pues, ¿qué tienen? Que la pongan. Pero sí que cuando van a subir un tema, a ver, está bien claro, cuando los alturos nos tuve temas de obra pública, nos dicen, esto está así y así, ¿qué opinan ustedes? Pero no, claro, ¿o no? Entonces, ya es decisión real, consciente, pero de otra forma, una decisión inconsciente de la situación, como es, en el momento. Pero lo único que sí se pide que a las personas que lleven los reglamentos, sí se les diga que cuando va a subir algo, lo suban a la mesa. Es lo único que yo pedí, que cuando lo vayan a subir, que sí se les aclaró, lo van a subir y con lista observación, con el reglamento de la mano, y ya será conciencia, y ver, a veces no es de conciencia, es de observación, de sentido común, de muchas cosas, el de otorgar los impuestos no va a estar. ¿No? Y lo digo, que los reglamentos son para ordenar, que tienen unos reglamentos y eso está bien, los reglamentos no son los marcos, sino los funcionarios, pero son los escuchos, acá, gracias. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué reglamentos deberían tener ese pacto? ¿de qué reglamentos pueden tener causas? ¿Un evento social en la clase, en la clase, en la clase? ¿De qué reglamentos en la clase? ¿Por eso? ¿De qué reglamentos ¿Alguna de las particulares? Por eso es, en el comité, se juntó, pero sabiendo cuál es la situación. No nada más, ¿ah, ¿quién tiene que tener una clase? Pero si no se sabía, que no necesitas que hacer eso, porque no es una, no era un tema, pero no era algo importante para la comunidad. ¿Anunciar que va a haber un oso? Sí, pues no. Sí, no era importante. ¿También? 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 Muy bien. Entonces, ya vamos a terminar. El siguiente punto, que es el punto número 6, que es el día 2 de la tarde. Estamos en la mañana de la tarde, 3 horas, el día 3 de mayo, el día de la discusión. Muy bien, estamos con terminada esta comisión colegiada reglamentos de iglesia con transparencia de la comisión de cuentas y con venta de la resolución. Muchas gracias. Gracias. Y nos quedamos en la discusión de iglesia en 5 minutos.